hola buenas ya estoy aquí y que te traigo hoy madre que te traigo este es el tesis la look fantastic del mes de marzo ya sabéis que pueden venir dos variantes hay una que os hice el vídeo de una que al principio como look fantastic siempre envía internacionalmente siempre la misma caja hice un vídeo enseñando esa caja pero resulta que este mes han cambiado el mes pasado nos cambiaron el formato de la caja que ahora en vez de ser con caja extra viene ya directamente en esta caja los productos dentro y ahora otra cosa que han cambiado es que el contenido de la caja de inglaterra es uno y en la caja de españa es otro aquí en alemania sorpresa no sé cuál va a venir si la inglesa o la española porque al principio nos ponía en la información de la página aquí en alemania aparecía en la caja con la edición inglesa pero ahora aparece la edición española o sea la que os hice luego el otro vídeo cortito con los dos productos nuevos así que vamos a ver porque esto es un follón nos van a volver locos locos nos quieren volver ya sabéis que look fantastic es una caja de suscripción mensual que también hace cajas especiales como esta que os dejo el vídeo que es la caja de pascua la caja no el huevo de pascua y en ese vídeo podéis ver todos los productos que contienen la caja podéis verlos para qué sirve los precios todo 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 y vamos a ver eso como os digo antes venía en una caja de cartón extra de colorines no sé qué cada vez de un color y ahora lo que viene ya directamente en la caja viene un poco el papel no se no viene muy cuidado antes venía con su lacito y cosas de estas antes venía con folleto luego empezaron a poner con tarjeta con el código qr con la información de los productos y ahora dos antes venía un tarjetón y ahora ya viene como una tarjeta de visita en la que aparece la información de los productos en el código qr pues eso ahorrando estamos ahorrando nos dice beauty beauty has not limits no no limit al abrir la serie así y vamos a ver a ver al final qué productos vienen si la edición es la inglesa o la que os llega a vosotros ya lo veo ya lo veo pero bueno vamos a ver os voy a enseñar primero vamos a ver los productos que vienen en las dos ediciones y por ejemplo ah bueno primero hay es este que venía envuelto en un papel de seda que no sé para qué porque este papel realmente no protege lo único en caso de que se rompa para que el polvillo no manche el resto de los productos porque otra cosa bien y qué es esto el físico de la marca física en fórmula el rosal day que es un iluminador en el tono petal glow os dije que podía venir en tres tonos diferentes y bien no saben a mí me ha llegado el petal glow y no sé si vendrá si os vendrá a todos los lados mismo ya me diréis en los comentarios si os ha llegado el mismo tono o si os ha llegado otro está guay porque la verdad que es un tamaño completo el packaging la verdad que está muy bien sí o sea sí el packaging está está muy bien así se abre aquí y y el iluminador parece muy bonito es muy cremoso pero un poco polvoriento mirar ahí en medio veis solo con pasarle el dedo y vamos a ver es bonito es un tono cobre mirar ayer estuve en un concierto y nada me he duchado me he lavado las manos y así unas cuantas veces pero es esos sellos que ponen en los conciertos que no se van para ni para atrás pues eso y mirar el tono la verdad que es bonito a ver si con esta lámpara lo podéis ver mejor ahí el iluminador voy a ponerlo aquí ahí lo veis mejor veis es un tono bonito como un tono cobre es un tono cobrizo que se le ven las partículas de shimmer pero es bonito sí pero el tono es chulo sí bien qué sabemos de este iluminador a ver vamos a ver que os cuento de este iluminador sabemos el precio es de 17 euros con 45 y este nos dice que es un iluminador que imparte una dimensión de color sin precedente y un acabado perlado impecable tiene una fórmula ultra lujosa que ilumina la piel al instante y que dura mucho tiempo al mismo tiempo la mantiene impecablemente brillante está diseñada para complementar todos los tonos de la piel y tiene una exclusiva fórmula multiusos que reduce la aparición de líneas finas y de arrugas y al mismo tiempo luces una piel más radiante pues muy bien siguiente producto uno que tenía ganas de probarlo que es este de nuestra amiga de la cuadrilla de elman hardy viene el plup anglo hidratin facial mist que guay son 30 mililitros y vamos a ver qué nos dice de este guay este me alegra que haya venido mmm tenía ganas de creo que no lo tengo y guay porque a mí elman hardy hay productos delman hardy que me gustan mucho entonces guay vamos a ver qué nos dice son 30 mililitros es que los 30 mililitros tienen un precio de 16 euros sólo este botecito o sea que ya está bien y nos dice es un tónico para la piel sedienta o simplemente si te sientes un poco acalorada o nerviosa contiene una fuerte dosis de ácido hialurónico hidratante junto con menta refrescante y aloe vera además de pequeños pigmentos doraditos para aumentar la luminosidad nos dice que se puede usar como solamente como refuerzo se puede utilizar como refuerzo de la hidratación o debajo del humectante habitual o sea como tónico para el resto del año pues guay bien este estos dos productos yo por ahora muy contenta siguiente producto que va a venir en cualquiera de las ediciones esta crema de la marca neom que es una crema de noche es la perfect night sleep overnight facial cream que viene en 10 mililitros seguro que tiene un aroma que te mueres a me gustan mucho los productos de neom la voy a abrir porque esta la voy a utilizar o sea sí o sí me gusta mucho como huele neom en general sus productos a ver a ver si huele neom huele a ver como se explicaría como puede oler un mix de almohada por ejemplo ese estilo así lavanda si como lavanda hierbas pero lavanda sobre todo y esta crema los 10 mililitros tampoco es nada barata porque vamos a ver donde la tengo donde la tengo donde la tengo aquí esta tiene los 10 mililitros tiene un precio de 10 euros y nos dice que es una crema facial para la noche que está repleta de activos y de extractos naturales que ayudan a rellenar a reafirmar y a restaurar la piel cansada tiene una infusión de una fragancia calmante 100% natural y nos dice que esta piel apoya la piel para que descanse contiene magnesio mineral que trabaja para energizar la piel mientras que la cica las ceramidas y el ácido hialurónico brindan hasta 48 horas de hidratación muy bien muy bien más esta que también iba a venir en cualquiera de las ediciones que es de la marca black Yves Saint Laurent la black opium perfume perfume fuertecito bastante intenso es una muestra que yo espero que esto no lo cuenten como producto creo que no creo que no se cuenta como producto porque ya ves ya llevamos 3 productos más este miren como se ven y esto es intensito a mi este tipo de perfumes para mi gusto es demasiado dulce a mi no me gustan los perfumes tan dulces uff no 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 es para mi no es para mi así que bueno mmm ese Aisea lo va a disfrutar mi hija porque yo no siguiente producto que iba a venir en cualquiera de las ediciones es esta paleta una paleta de la marca bet and build que podía venir en dos tonos diferentes osea dos variedades dos paletas diferentes con diferentes tonos a mi me viene la nude a ver a ver como la abro que esta marca para abrirla para abrir los productos de esta marca una vez compre una caja sorpresa que os la dejo aquí que eran todo productos de esta marca y para abrirlos hay algunos que me las vi y me las desee si cuesta bastante cosa que esta muy bien porque claro así en la tienda no las pueden abrir tan fácil pero a mi para hacer los videos no me viene tan bien pero vamos a ver casi 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 lo he conseguido y esta es una paleta que contiene uno dos tres cuatro diez tonos diez tonos que a ver no lleva espejo aquí atrás nos vienen ideas para poderla utilizar cosa que me resulta muy práctico a mi y vamos a ver nos dice tiene estos dos el de arriba y el de abajo de transición está muy bien está está escrito que son de transición y vamos a ver este de transición será suavecito supongo si bueno miraré a ver estos los dos de transición es bueno bien y ahora vamos a ver voy a poner por ejemplo este que sería este vamos a ver como me decía una chica el otro día en un comentario cuando probé la paleta de la masqua me decía claro que las sombras así sin más con el dedo no se puede saber que tal pigmentan y tiene toda la razón por muchas cosas primero porque no está utilizado con primer mirar también porque claro luego tú no te las aplicas con el dedo entonces claro no es no es una manera del todo fiable pero te puedes hacer más o menos una idea pues no está mal parece así en principio pero claro esta parte por ejemplo que veis parcheada es normal me acabo de aplicarme la crema para ver el aroma me huele muy bien y claro por eso ha hecho esta o sea como emborronado mmm yo de todo a ver voy a probar aquí en el en el antebrazo mmm tampoco yo creo que sea una paleta que digas guau eh así en principio no no eh que con si o sea con los dedos no te puedes fiar no pero tampoco parece una cosa del otro mundo eh ya me diréis mmm a ver si veis ahí veis mmm no no va a ser la paleta de nuestra vida esta no eso ya os lo digo yo desde ahora que no a ver a ver espero que a vosotras os llegue pronto la caja o que os haya llegado ya eh a mi me ha llegado más tarde eh pero ha sido mi culpa porque he hecho una nueva suscripción que os dejo abajo el link por si os queréis suscribir he hecho una nueva suscripción y el primer mes me la cobraron sin problema e hice una suscripción anual y el primer mes me la cobraron sin ningún problema pero eh este mes me decía como que la tarjeta había cambiado y no había cambiado como que no se podía cobrar por la tarjeta y no había cambiado de número ni nada porque además tengo metida la visa y no se la cosa es que he vuelto a meterlo y ya me la han mandado ahora ya bien bien ahora ya vamos con los dos bueno de la paleta esta el precio era siete euros con algo con cuarenta y nueve puede ser no me acuerdo eh no nueve con cuarenta y cinco y eso es que podía venir con dos variantes bien y ahora vamos con los dos productos que podían cambiar podían venir el producto una crema no un aceite de morocano el que ya sabéis que me gusta mucho o podía venir y el el botecito chiquitín de Sikapair que eso me parece patético Mari patético y que ha ocurrido me han llegado esos Mari me han llegado esos no 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 me ha llegado esta que que es una crema de cuerpo que ya os dije que esta es la que ha venido en la edición española que es la que os va a llegar a vosotras también que esta es de la marca first size beauty y es la cape loción corporal suavizante con un diez por ciento de aja y son treinta mililitros son veintiocho con tres gramos bien que tienen un precio de cuatro con noventa y cinco y esta nos dice eso que es una loción corporal suavizante cape con diez por ciento de aja que combina las propiedades hidratantes de un humectante con los beneficios de la esfoliación química para promover una piel suave y flexible pues bien oye bien una cremita que esta marca la verdad a mí es una marca que me gusta para gente joven para gente que no tenga muchos problemas en la piel o sea que no necesite yo que sé que no necesite esto mucho antiedad ¿sabes? yo es una marca que le he regalado a Isea y a sus amigas les he regalado alguna vez productos que han venido porque me parecen para gente joven me parece ideal la marca pero para mí se queda un poco corta pero bueno una crema hidratante corporal o sea y esfoliante sin problemas y ahora el por último pero no menos importante que ha venido que este TTT tres gomas de la marca invisible que son de las chiquitinas que vamos a ver yo de estas tengo muchas pero a mí mis preferidas de estas antes yo usaba de estas de las de cables y más pero ahora utilizo de estas que son también de invisible pero que son coleteros y llevan por dentro lo que es el cable no sé si lo podéis ver veis aquí viene la marca es invisible o sea por dentro llevan el cable pero luego van forradas y me gustan mogollón a mí son gomas de pelo que me gustan mucho me gustan más estas porque ya de ponerme algo pues bueno es que según hay veces que igual no te interesa que se vea pero eso yo ya de ponerme algo pues muchas veces que se vea y estas me parece guays pues para niños por ejemplo que no tengan el pelo muy largo y así tienen muy buen tamaño porque para nosotras ya una que te las pones por ejemplo la muñeca ya quedan son un poco pequeñas es el tamaño pequeño pero para poco pelo como el mío con esto yo tengo suficiente y con esta cantidad y es el paquete el envase original que viene en tres es en el tono rosita es un tono como rosita y bien, bien, tienen un precio de 4.95 creo mmm 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 ¿dónde estás corazón? 4.95 sí y nos dice que son perfectas para cualquier estilo u ocasión y que mantienen el cabello en su lugar sin necesidad de tener que usar horquillas ni click para habernos matado así que nada esta ha sido la look fantastic voy a mirar en un momento A ver si viene el spoiler para el mes de abril A ver Mari No viene No viene el producto El spoiler de la caja del mes de abril Lo que si viene es un spoiler De el huevo de Pascua De Look Fantastic Que ya os he dejado el video Más atrás en este video Y aquí os voy a dejar El spoiler para el huevo De Glossy Box Para que elijáis a ver cual os gusta más Y yo Lo dejo a vuestra elección Si, si Así que nada Espero que estéis muy bien Que recibáis la caja muy rápido Muy prontito A mi me da pena que no me haya llegado Esto de Moroccan Oil Porque es que a mi Moroccan Oil me gusta mucho ese aceite El resto de los productos Me gustan La paleta esta Y ya me diréis vosotras que opináis Pero a mi no me ha No No Alguna me dijo una vez Una chica del canal Bueno, varias veces Que esta marca tiene Copias de los labiales De De MAC La marca Betambil Pero No lo sé A mi las sombras Desde luego que no me entusiasman No Ni estas ni la de la caja Que compré en su día Ni una ni la otra Así que nada Estarás muy bien Disfrutar del día De la vida Y ya sabéis Sonreír Que sonreír es vivir Un besazo Muy gordo Aroly 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 Aroly